Buenas noches. Multitudinaria reunión en la sede del Partido Justicialista en Virgen de la Merced 157 con la presencia del gobernador tucumano. El Congreso del Partido Justicialista se reunió para aprobar las alianzas con otros sectores políticos y presentarse así en las próximas elecciones. Entre las alianzas previstas está con unidad ciudadana el partido que lidera Cristina Fernández de Kirchner. Además, el gobernador Juan Manzur desafió a su antecesor José Alperovich a ir a internas dentro del Partido Justicialista. Otro tema tiene que ver con esto. Mañana, como ya se viene anunciando, comenzarían a aplicarse nuevos incrementos en las tarifas de energía en todo el país. Se trata de un porcentaje parcial del 55% calculado para aplicar durante 2019. Ese valor rondaría entre el 25 y 32% según la categoría del cliente. Desde la Defensoría del Pueblo insistirán con planteos judiciales. Sigan informados por la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias y buenas noches.